Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yarañeé dominical, en este domingo en que estamos ya en el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Y como siempre la palabra de Dios viene a nuestro encuentro, nos regala su mensaje, tres lecturas hermosas siempre que nosotros tenemos que procurar llevarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, reflexionarlo. En este domingo tenemos la primera lectura que viene. La propuesta de la iglesia es del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 50 del 5 al 9. Recordemos que en esta división de los grandes estudiosos nosotros encontramos a un Isaías llamado primer Isaías, el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías, como tres Isaías que van escribiendo de acuerdo a una experiencia hermosísima ciertamente, pero cuando hablamos de hermosísima, hablamos de la vida, de lo que significa la vida, porque la vida no es solamente dulce de leche, no es solamente color de rosas, sino que ya recuaybe, ya peñan de recuaybe, lo que es el sufrimiento también. Sobre todo el proto Isaías, el primer Isaías que sufre tremendamente porque se da cuenta de que el pueblo está desobedeciendo a Dios y el pueblo está en una situación ya camino al destierro, camino al exilio. Después un segundo Isaías, sin embargo, que te canta la alegría de estar ya casi saliendo del destierro del exilio. Y entonces nos habla de una consolación, consuelen, consuelen a mi pueblo, porque el Señor se manifiesta desde el capítulo 40 principalmente. Y después encontramos el trito, o sea, el tercer Isaías que ya nos habla de una nueva vida en la tierra que Dios nos había regalado de nuevo, que nos devuelve de nuevo. Entonces es un canto de alabanza, es un canto también de mucha alegría. Pero, como decíamos, no significa que vamos a estar exentos del sufrimiento o del dolor. Por eso esta primera lectura del libro de Isaías nos dice El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás porque añandúbe, a esa web, peñandillára, será el júrbibe, a esa eoingou, a oenducácebe, iñe, e. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Esto es como la condición sine qua non, o sea, es una condición que nosotros no podemos renunciar no porque no queremos, sino que porque esto te está indicando que es parte de nuestra propia vida. Si nosotros queremos sacar de nosotros, es como querer sacar una moneda cara a cruz, cara a cruz. Es imposible separar cara a cruz. Entonces, siempre tendemos las dos partes de la moneda. Es el sufrimiento por una parte, pero un sufrimiento que nos lleva también a la alegría y la alegría que implica también, de cierta manera, un camino de haber pasado por un camino de cruz. El que quiera seguirme cada día tome su cruz y me siga, ¿verdad? Dice en otro lugar la palabra del Señor, desde el Evangelio. Leer toda nuestra historia de salvación dentro de este contexto. Y por lo tanto, dice, ofrecí mi espalda. Esto también es importante, porque aquí estamos hablando del famoso siervo doliente, se le dice, se le pone como título, ¿verdad? En realidad no sabemos quién es este siervo doliente, si es el pueblo en general, si es solamente un personaje, si es solamente un grupo, si es un grupo de los que están procurando y luchando por el pueblo, o de un grupo que busca más bien el aspecto religioso de hacer crecer al pueblo. En fin, hay varias teorías en este aspecto, pero lo importante es saber lo que dice aquí el autor sagrado. Ciertamente que en la descripción que está haciendo aquí en esta narración, el autor sagrado, Isaías, en este caso, ya estamos en el capítulo 50, nos presenta claramente y abiertamente la dificultad, el problema que está teniendo en su relacionamiento, en este camino, ¿verdad? Dentro de la misma comunidad o en el mismo mundo en que se encuentra. Pero, aquí viene el adversativo famoso, ¿verdad? Pero, el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. El Señor viene en mi ayuda. Normalmente la palabra de Dios nos presenta la realidad en la que nos encontramos, sea de sufrimiento o sea también de una alegría y de una apertura, ¿verdad? Del corazón y de la vida y de lo que nosotros recibimos como don y gracia de Dios. Como también hay momentos en que encontramos situaciones en que nos encontramos por el suelo, en el barro, pero ahí viene la fuerza de Dios. El Señor no nos abandona, el Señor no nos deja de lado. Por eso es que yo no quedé confundido. Entonces, uno no queda confundido, porque sabe que es parte, que es esencia de nuestra propia vida y de nuestro propio caminar. Y andéntela siempre, religiosamente, J. Kono, somos criados o educados entre lanas y algodones, incluso religiosamente hablando, ¿verdad? Entonces, claro que después, cuando te viene el sufrimiento, cuando uno tiene que embestir contra la vida, cuando vienen los huracanes, como se dice, el río impetuoso, ciertamente que nos llama la atención y nos duele y nos cuesta, pero no podemos desanimarnos, no podemos quedarnos en esa situación. Por eso es que no quedo confundido, porque el Señor está conmigo. Por eso, entonces, viene como consecuencia, en la medida en que le tenemos al Señor, nos quedamos confundidos, endurecí mi rostro como un pedernal, endurecí mi rostro. Es decir, el roble, el aguante, ¿verdad? Ante una situación dolorosa, dificultosa. Yo, entonces, ofrecí todo y quedé ahí como un pedernal. No siempre es fácil, ¿verdad? Porque muchas veces nos quebramos ante situaciones difíciles. Dice, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Esta ya es la confianza total, ¿verdad?, en el Señor. ¿Por qué yo no seré defraudado? Y porque Él ya confía que la presencia del Señor, que no nos abandona y que no le abandona, hace que uno no quede defraudado por unas situaciones que se encuentran. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Si el Señor viene en mi ayuda, ¿quién me va a condenar? ¡Qué lindo cómo termina! Es decir, la confianza total y la fuerza en el Señor. Queridos hermanos, pidamos en este domingo, en nuestra vida, sobre todo y para esta semana, una confianza total. ¿Quién nos puede juzgar si verdaderamente el Señor está con nosotros? Volvemos enseguida con más Ñandellarañe con la segunda lectura. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el Mes de la Biblia. Nyan de Yarañe, Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado por ELICEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá Nyan de Yarañe, Estudio Bíblico Modular Informes al 0981-505036 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas Colegio Monseñor Lazaña No te quedes sin tus entradas Comunícate a los números que figuran en la pantalla Radio La Voz del Santuario FM 93.5 Parroquia y Santuario María Auxiliadora Don Bosco 816 Casi Humaitá Volvemos con Nyan de Yarañe En este domingo, hoy queremos en este momento ahora reflexionar sobre la segunda lectura La Iglesia siempre dentro de su tradición en su camino de dejarnos la palabra de Dios en nuestras manos lo toma hoy en este vigésimo cuarto domingo de la carta de Santiago ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta carta de Santiago? Sobre todo nos va a hablar de la gran responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos como nosotros tenemos que actuar como cristianos Dios es responsable de la creación del mundo de crearnos, de traernos, de ofrecernos todo pero una vez que nosotros hemos recibido ahora Santiago va a insistir esta es la responsabilidad y Santiago de nuevo como obispo de Jerusalén está animando a su comunidad para que la comunidad tome esa responsabilidad para que la comunidad diga verdaderamente Señor bueno, yo aquí asumo mi propia responsabilidad y como comienza esta carta del obispo de Santiago dice ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Hay que ver esta fue una gran controversia también con los protestantes principalmente surge desde Lutero pero Lutero en realidad no quiso acentuar tanto como hoy en día la sexta gente así, esta sexta sin estudio así pecha pecha lo que dice aquí pero entonces ¿por qué esta parte no lee y no lo entiende así? o sea la gracia es lo elemental y fundamental para ir adelante porque es Dios el que nos mueve con su gracia pero la gracia y menos todavía en Pablo podemos entender que la gracia hace todo la gracia es el elemento fundamental pero allí está el elemento de la libertad del hombre la gracia de Dios está en tu corazón está en tu vida el nefesh la presencia de Dios está en nosotros está en tu conciencia a un beis socio y quien ahora lo va a hacer actuar y lo va a movilizar y solamente nosotros por eso te está diciendo ¿de qué te sirve decir que tenés fe si no tienes obras? es decir vos no moviste tu corazón tu mente tu espíritu para hacer algo por los demás ¿acaso esa fe puede salvarte? ¿de qué le sirve si uno de ustedes al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin alimento necesario les dice tape joven de roga tranquilo vayan en paz caliéntense y coman y no les da lo que necesitan para su cuerpo lo mismo pasa con la fe si no va acompañada de las obras si la fe no va acompañada de las obras está completamente muerta sin embargo alguien puede objetar alguien puede objetar uno tiene la fe y otro las obras a este habría que responderle muéstrame si puedes tu fe sin las obras que yo te mostraré por medio de las obras te demostraré mi fe de cierta manera también el evangelio de san mateo capítulo 25 35 en adelante cuando nos habla del juicio final famoso de una forma maravillosa de presentar el evangelista esto mismo porque dice Jesús al final llamará dice a la izquierda a la derecha tuve hambre y me diste comer tuve sed y me diste beber estuve en la cárcel pero señor nunca andoro de chay yo a vos nunca te dije nada que le responde Jesús las obras que hiciste por los demás que interesante la misma pregunta le hace después a los otros che tuve sed tuve hambre estuve en la cárcel estuve sin escuela fui ignorante ahora podemos incluso poner tantas otras realidades nuestras antes ya pues eres en la cárcel pero ya nunca andoro de chay nunca te he visto no era vos nunca no me prestaste no me presentaste tu cédula de identidad cuando no hiciste por esos pequeños por esos pobres que era yo yo estaba ahí yo estoy en ellos nos dice Dios y entonces por eso aquí dice es una relectura que está haciendo el apóstol Santiago muéstrame si puedes tu fe sin tus obras y yo en cambio por medio de mis obras te demostraré mi fe va y dice y quiere decir que en la medida en que nosotros estamos convencidos porque le tenemos a Dios porque nosotros tenemos la fuerza y el espíritu del Señor y esto nos mueve entonces estamos haciendo por Dios estamos haciendo las cosas como Dios quiere y esta es la forma como nosotros tenemos que saber este es nuestro termómetro si no somos abiertos a los demás si los demás nos estorban si los demás entonces son para nosotros personas que nos quitan de nuestras comodidades o de nuestro pensamiento de nuestro deseo de hacer nuestro camino egoísta solitario orecuetente tenashente entonces quiere decir ese es un gran termómetro tus obras dice que estamos haciendo por los demás incluso el judaísmo de cierta manera también ya hablaba esto porque dice la limosna dice el judaísmo cubre una gran multitud de pecados dice la limosna pero la limosna que quiere decir y la limosna quiere decir eso no quiere decir en griego la limosna que se te mueve desde el corazón entonces la limosna tiene mil y tiene dos mil y entonces entonces no le valoras eso que vos estás haciendo entonces por eso esto implica mucho más ampliamente verdad nuestra propia vida como nosotros nos entregamos como nosotros somos generosos por los demás de la reja el juno a alguien es como el rey Herodes se acuerdan que bailó ahí delante dice y al final dice hasta la mitad de mi reino te voy a dar porque lo jajú rey ya pola se gusta entonces ahí es la otra aprovecha y le pide la cabeza de Juan el Bautista es la otra ¿sabes? 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 este tema es por esta comunidad y por este mundo tantos niños de la calle tantas situaciones adversas y bueno es el señor que nos está hablando y es el señor que tiene que tocar nuestro corazón para poder hacer algo por los demás volvemos enseguida con más y donde ya dañe dominical 13 años de la 93.5 radio la voz del santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas colegio Monseñor Lazaña no te quedes sin tus entradas comunícate a los números que figuran en la pantalla radio la voz del santuario FM 93.5 parroquia y santuario María Auxiliadora Don Bosco 816 Casi Humaitá les invitamos a participar del tercer congreso bíblico nacional en el polideportivo municipal de Presidente Franco este sábado 29 y domingo 30 de septiembre está abierto a todo público ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla es una invitación por el mes de la biblia la parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas los martes imposición de manos a cargo de los carismáticos y los viernes imposición del óleo de Santa Rita no lo olvides para más informes en la Secretaría Parroquial la historia de la historia y no lo olvides no lo olvides para más informes de la historia para más informes Anahí, Anahí Tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí Anahí, Anahí Estamos en Ñandellarañe Dominical, estamos volviendo y ahora con la tercera lectura que es el Evangelio Lo que la palabra del Señor hoy nos propone es desde San Marcos, estamos en el capítulo 8, 27, 35 Aquí estamos en el caracú del Evangelio de San Marcos Ustedes saben que San Marcos se divide en dos partes su Evangelio Una primera parte donde se le presenta a un Jesús milagrero, un taumaturgo Un Jesús que cura a los enfermos, un Jesús que hace milagros Un Jesús que se presenta en movimiento y en acción Un Jesús que presenta a un Dios que nos sana, que nos cura, que nos ama Y el autor sagrado es como alguien que va filmando detrás, como que va con la cámara Le sigue a este Jesús, demostrándonos sus acciones Demostrándonos ese querer y esa fuerza del Espíritu de Jesús que se da a conocer Pero Goanga, Anahí, estamos en el capítulo 8, del 27 al 35 Y Jesús parece que después de haber hecho todo un camino, Goanga, Goanga, pudo reflexionar Se va allá en el norte de Israel, Cesarea de Filipi Ahí era una ciudad importante, hecha justamente en honor al César, Filipi Y entonces al llegar a ese lugar y reunido, fue caminando, ¿cuántos kilómetros? 80 kilómetros, hasta 60, 80 No recuerdo bien el kilometraje, pero en fin Llega hasta ese lugar y ahí a orillas del río Jordán De donde nace el Yor, ¿verdad? Del Yor, porque el Jordán son dos grandes cauces Después que forma el Jordán, ¿verdad? Allá a orillas de ese río, entonces Jesús, la fuente, quiere decir el agua De donde nace, hace esta pregunta tan interesante Dice, Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo Y en el camino, allí les pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Vea la primera pregunta ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Algunos dicen, vea la estilo periodista Y te voy a responder Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros Elías, otro alguno de los profetas Bueno, pepe, vea entonces Vea la acción de Jesús Pero Jesús después le dice ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Avejina la pregunta de este domingo, queridos amigos, queridos hermanos Que va muy en relación con lo que nosotros estuvimos ya leyendo, ¿verdad? En la primera y en la segunda lectura, ¿verdad? El otro que te hablaba de la fe Pero que se demuestra en las obras Entonces, Maico, She, Deben, Guará ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es este Mesías? Y Pedro, Pedro que es el que responde Es el jefe, ¿verdad? De la comunidad Es el que responde por la comunidad Pedro, Oñe, Eñe, Andere, Eina O sea, está hablando en representación nuestra Tú eres el Mesías Jesús le ordenó Terminantemente Que no dijeran nada Acerca de él ¿Pero por qué? Comenzó en señales que el Hijo del Hombre Debía sufrir mucho Y ser rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que debía ser condenado a muerte Y resucitar después de tres días Y les hablaba de esto con toda claridad Pero Pedro, llevándolo aparte Comenzó a reprenderlo Pero Jesús, dándose vuelta Y mirando a sus discípulos Lo reprendió también a Pedro y le dice Ponte detrás de mí, Satanás Porque tú no piensas como Dios Tus pensamientos no son de Dios Sino son pensamientos tuyos Humanos, de hombres Entonces Jesús, llamando de nuevo a la multitud Ahora se vuelve a juntar con todos Dice El que quiera venir detrás de mí Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida Por mí Y por la buena noticia La salvará Queridos hermanos Aquí está el centro Como les estaba diciendo De este Evangelio Y aquí está el centro también De un llamado Al seguimiento de Cristo Hablábamos hace rato Del siervo doliente Que nos hablaba Del sufrimiento y de la cruz Que yo respondí Dice a pesar de todo O sea, entendí Que el sufrimiento Es parte de la cruz De la salvación Aquí la misma cosa El Evangelio Te está presentando Y te está diciendo Jesús El que quiera seguirme Que tome su cruz cada día El que quiera seguirme Que renuncie a sí mismo Y me siga El que quiera salvar su vida Al final la perderá El seguimiento de Jesús Es asumir Las consecuencias de nuestra vida Incluso el libro del Antiguo Testamento Job, por ejemplo ¿Verdad? Job que era todo bueno Job que hacía todo bien las cosas Sin embargo Job que haya ganado el rayo ¿Verdad? Entonces todo le va mal Y entonces él quiere despotricar Contra Dios Como diciendo No queridos hermanos No es decir Ni echarle la culpa a Dios Como muchos hacen también después ¿Verdad? Dicen ¿Por qué existen los chicos de la calle? ¿Por qué existen los pobres? ¿Por qué existen los ignorantes? Job que haya ganado el rayo Job que haya ganado el rayo ¿Por qué? Porque no hemos entendido Que Dios Jesús No es un milagrero Un taumaturgo Esa primera parte Opama Esa primera parte Era para mostrarnos Y decirnos Que el poder Y la fuerza de Dios El reino de Dios Está aquí en medio de nosotros Pero Por eso les pregunto ¿Quién dice la gente? La gente dice aquello Pero ahora ¿Qué decís vos? ¿Quién soy yo para vos? Yo soy solamente Un tu dulce de leche Que en el mundo Para que el reino de Dios Se construya Por eso es que también En un momento Cuando Pedro responde Tú eres el Mesías Tú eres el Hijo de Dios ¿Qué le dice enseguida? Ustedes tienen que entender Que seguir a Jesucristo Es seguir Con todas las consecuencias Seguir a Jesucristo Es seguir a un Dios Que nos da la vida Que nos da lo lindo Que nos hace sentir Maravillosamente hijos suyos Que nos hace vivir Plenamente nuestra dignidad Pero recordando Que vivir en nuestra Plena dignidad Y vivir en la gracia del Señor Significa Aceptar todas las condiciones Es decir Tomar nuestra propia cruz Seguirlo al Señor En todo momento Y es eso Lo que hoy el Señor Nos está proponiendo En este domingo Queridos hermanos Que la bendición del Señor Entonces descienda Hoy en este domingo Que tenga la fuerza necesaria Para que podamos comprender Su mensaje De amor De felicidad También para nosotros Asumiendo Todas las contrariedades De nuestra vida También Seguir a Jesús Llevando nuestra propia cruz Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada uno De ustedes Sobre nuestras familias Sobre nuestro país El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñandillara Ñeé En esta edición dominical Presentando La liturgia de la palabra Con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano De Don Bosco El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén